Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a Sus Majestades los Reyes que hayan presidido esta gala. En segundo lugar, felicitar a todos los premiados. Bueno, creo que aquí somos muchos los deportistas que hemos sido premiados, pero hay que hacer una mención también especial a todos los que no han sido premiados hoy, y a todos los que no han sido premiados y han tenido éxito en su carrera deportiva, y a todos los que no han sido premiados y no han tenido tanto éxito en su carrera deportiva. Porque al final creo que el deporte es una gran familia y que nosotros estemos hoy aquí es porque gracias a muchos otros que lo intentaron y que quizás no llegaron, pero nos marcaron el camino. O sea que muchas gracias a todos los deportistas que hacen que a día de hoy nosotros podamos estar aquí. Por último, quiero felicitar al diario AS por ese 50 aniversario, por hacer de nuestra vida algo especial, porque sin la comunicación de todo lo que nosotros hacemos, pues nada de esto sería posible, y AS es un diario referente a nivel deportivo. O sea que muchísimas gracias por todo, y a mí personalmente recibir este premio me hace muchísima ilusión, viniendo, como he dicho antes, de un diario especialista en deporte. Muchísimas gracias por haber pensado en mí. No lo siento como tal, siento que hay muchos que están al nivel de conseguir el premio que hoy yo recibo, pero muchas gracias por dármelo a mí. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.